Hola, bienvenidos una nueva vez más a mi canal. Hoy tengo un par de cositas que contarles antes de comenzar el video. Y una es que me mudé. Como pueden ver, estoy en un nuevo lugar, en una nueva cocina, así que estarán viendo más videos de mi cocina. Y gracias a todos los que se han suscrito a los comentarios en los comentarios. Si no te has suscrito, hazlo y dale a la campanita para que te notifiquen cuando subo videos. En los comentarios también me puedes dejar cuál tipo de video te gustaría ver en el futuro, de recetas veganas o de comidas veganas, o cualquier pregunta que tengas acerca del veganismo. Me lo puedes dejar y me da mucho gusto hacer un video al respecto. Hoy voy a mostrarles mi rutina de mañana, un fin de semana. Normalmente me paro, tomo café o té. ¿Se escuchan? Él lo está comiendo, así que se lo escuchan. Bueno, es que aquí lo está comiendo. Mi gata, por si no conocen a mi gata. Sí, normalmente el fin de semana ya tengo más tiempo. Me encanta pararme temprano. Me tomo un café o un té. Estoy tratando de tomar más té que café últimamente. Y luego hago mi sesión de ejercicios, entreno. Me gusta entrenar piernas a la parte de abajo durante el fin de semana porque tengo más tiempo. Le puedo dedicar más tiempo que durante la semana. Porque durante la semana entreno antes de comenzar a trabajar. Entonces el fin de semana. ¡Ven, amorito! ¡Ven, mi hermosito! ¡Ven! Y esta es mi gatita Cleo. Cleopatra y Saura. ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás silito lleno? No, no quieres saber nada de nada. Ok, chao. Ok, entonces, como les decía. Sí, el fin de semana me gusta pararme temprano, tomarme un té o un café. Hago un entrenamiento con pesas. Cuando entreno trabajo por parte. O sea, hago trabajo en la parte superior o la parte inferior. Entonces entreno. Y luego me gusta hacer un poco de yoga. O sea, dedico como más tiempo a ejercitarme el fin de semana. Porque, bueno, tengo más tiempo. Como dos horas. Entreno con pesas, entrenamiento de fuerza. Y luego hago un poco de yoga. Tira. Al final me medito un ratito. Y todo así chévere. Me encanta entrenar y pararme temprano en el fin de semana. Y también me tomo un smoothie. Entonces hoy les voy a mostrar lo que tomo en la mañana. Antes de entrenar. Que también es como un pre-workout. Porque el café o el té pues le da una energía. Y luego de mi entrenamiento me tomo el smoothie. Y voy a mostrarles qué es lo que me pongo normalmente a mi smoothie. En Instagram, por si no me siguen, me pueden seguir en mi Instagram. En las historias. Este, a veces coloco el smoothie. Y la gente me pregunta, ¿qué tiene el smoothie? Pues hoy les mostraré qué tiene el smoothie. Que tomo normalmente. Y luego paso a mi aseo personal. Me baño, me lavo la cara. Les voy a mostrar dos productos que utilizo en la mañana en el cutis. Por si les interesa. No sé si les interesa, pero lo voy a meter acá. Y pues sí, ese va a ser todo. Así que hoy les muestro mi rutina de mañana. Y pues espero que les guste este video. Y si les gusta, déjenme en los comentarios si les gusta este tipo de video. Y si no les gusta, también déjenme en los comentarios. Díganme qué es lo que les gustaría más bien ver. Porque estoy tratando de experimentar un poco y ver qué les gusta y qué no. Normalmente comienzo mi mañana tomando un montón de agua. Casi todo esto, o por lo menos la mitad. Porque me preparo con mucha sed. Y luego me preparo un té o café. En este caso, hoy me voy a preparar un té matcha. Cuando me preparo un té, me preparo un té que contenga teína. Porque así me despierta. Así que caliento agua. Hay un instrumento especial de cocina para hacer el matcha. Pero como yo soy como minimalista y no me gusta tener cosas de más. Prefiero tener menos cosas que se usen para diferentes propósitos. No lo tengo. No pienso comprarlo. Pero les voy a mostrar cómo preparar el matcha sin tener ese instrumento. Y se coloca primero un poquito de agua. Así, como pueden ver. Yo le coloco como media cucharadita. Ya eso depende del gusto de cada quien. Y luego, con un tenedor, lo disuelvo en este poquito de agua. Hay que disolverlo muy bien. Y luego terminamos de agregar el agua. Y este va a ser mi tecito. Esto me da una energía que me pone hasta a sudar cuando termino de tomármelo. Como que, no sé, me activa, me despierta, me da mucha energía. Entonces me tomo mi tecito tranquilamente, relajadamente, ya que tengo tiempo porque es domingo. Y luego comienzo a entrenar. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahora que estoy lista. Puedo comenzar mi día. Voy a comenzar mi día paseando porque el día está súper soledado, súper lindo. Así que gracias. Así que gracias a todos por mirar. Gracias a todos los que se han sugerido nuevamente. Déjenme comentar si les gustó este tipo de video. Sí. Así que si les gustó, denle me gusta. Si me quieren dejar en los comentarios qué tipo de video les gustaría ver. Si les gustaría ver otro tipo de video, también estoy abierta a todo tipo de sugerencias. Y síganme por Instagram porque ahí hago encuestas y les pregunto qué quieren ver o qué les interesa más ver y cosas así. Así que sí. Muchas gracias. Nos vemos. Bye. Bye.